Bienvenidos al público, ¿cómo es usted? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con una nueva película. Esta película está muy buena y súper entretenida. La recomiendo que la vean si tiene Netflix. Ahí la pueden ver. La película se llama Perdí mi cuerpo. Es una película bastante buena y con una historia bastante profunda. Así que se las voy a contar y comenzamos. Esta historia comienza con una mano cortada que escapa de un refrigerador en un laboratorio y comienza un viaje a través de los suburbios de París para reunirse con su cuerpo un joven llamado Naufel. Su historia se cuenta a través de flashback. Cuando era niño en Marruecos, Naufel aspira a ser pianista y astronauta y registra su vida cotidiana en una grabadora. Durante un viaje en automóvil, distrae a su padre mientras conducía. Causando un choque, él sobrevive pero sus dos padres mueren. Se ve obligado a vivir en Francia con su tío emocionalmente distante y su primo crudo. Como joven adulto, Naufel trabaja como repartidor de pizzas a menudo criticado por su jefe por llegar tarde. En una ocasión, Naufel entrega una pizza a una joven llamada Gabriel en su bloque de apartamentos. Nunca se ven ya que Naufel no puede pasar por la puerta de seguridad que funciona mal en el vestíbulo, pero tiene una conversación a través del intercomunicador y Naufel se enamora de ella. Naufel sigue a Gabriel hasta la biblioteca donde trabaja y la sigue hasta un vecindario cercano donde deja la medicina a un carpintero, su tío Gigi. Naufel, al ver el anuncio de un aprendiz en la ventana, rápidamente usa eso como una excusa de por qué está ahí. Gigi es racio pero acepta después de enterarse de que Naufel es huérfano. ¿Tus padres están al tanto? Están muertos. Están muertos. ¿Por qué quieres el empleo? No sé. ¿No sabes? No sé. Naufel se muda de la casa de su tío a un departamento en el ático provisto por Gigi. Aprende las herramientas de oficio y se acerca a Gabriel aunque nunca menciona su primer encuentro. Después de una conversación sobre el ártico. ¿Dónde verás algo así en tu vida? Nunca iremos ahí. Nunca veremos esto, salvo en un libro. Solo cierra los ojos, tápate los oídos así y muévete lentamente con ritmo, suavemente. Así. Suena como si caminara sobre la nieve. Naufel construye un iglú de madera en la azotea de un edificio cercano para Gabriel. Al regresar a casa un día encuentra a su prima hablando con Gabriel y descubre que los invitó a ambos a una fiesta. Esa noche Naufel lleva a Gabriel a los tejados donde discuten sobre el destino y Naufel se pregunta si se puede cambiar haciendo algo inesperado. Como saltar del techo a una grúa cercana. Naufel le muestra a Gabriel el iglú que construyó y revela que se habían conocido antes cuando repartió la pizza. Gabriel está molesta temiendo que Naufel se haya aprovechado de Gigi únicamente para perseguirla. Y Gabriel se va furiosa. Herido Naufel va solo a una fiesta de su primo y se mete en una pelea de borrachos. A la mañana siguiente Naufel va a trabajar con resaca y con un ojo morado. Mientras corta madera en una sierra calar la mano finalmente llega a Naufel. Y se acuesta en su cama mientras duerme pero no se puede volver a unir y finalmente se esconde debajo de la cama. Naufel deprimido y desesperado vuelve a visitar su vieja grabadora. Que todavía tiene grabaciones de sus padres incluido el fatal viaje en automóvil. Naufel, Naufel. ¿Qué? No te asomes así, no saques las manos. ¡Cuidado! Gigi intenta hablar con él pero Naufel no responde y Gabriel viene a verlo y encuentra su habitación vacía. Dentro del armario encuentra un iglú que su mano cortada había construido con terrones de azúcar. Después de buscar el iglú vacío en el techo Gabriel encuentra la vieja abandonada grabadora de Naufel. Y descubre una nueva grabación en ella. Al escuchar ella se entera de que él había saltado de la cornisa y se había subido a la grúa como lo había discutido una vez. Después de dar el salto Naufel yace en la grúa y sonríe para sí mismo mientras mira la ciudad. Su mano cortada se retira a la nieve. ¡FIN! Bueno gente, esta es una historia bastante cortita pero que vale la pena verla. Te recomiendo que la veas, está totalmente gratis en Netflix y te voy a dejar una página en la descripción por si no tienes Netflix y la quieres ver totalmente gratis. Así que bueno gente, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Antes de terminar quería agradecerles ya que somos más de 5 mil en el canal, se los agradezco de corazón. Me hace mucha ilusión todo esto de cómo está creciendo el canal así que se los agradezco a todos ustedes. Así que bueno gente, les mando un abrazo enorme y un besote en su cachete. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!